Bien, y siempre en temas de salud, el Dr. Carlos Sumaña alerta sobre la grave escasez de médicos especialistas en Honduras, con un déficit de más de 5.000 profesionales. La formación de recurso humano de médicos especialistas está en una curva descendente y precaria, ante un déficit que supera los 5.000, sumado a la dificultad inesperada de los exámenes de especialidades médicas, chachándolos de antipedagógicos, según el Dr. Carlos Sumaña. Honduras se enfrenta a una problemática terrible en cuanto a la formación de recursos humanos de médicos especialistas. En este momento tenemos un déficit aproximado de 5.000 médicos especialistas, teniendo la posibilidad de entrenarlos porque existen más de 11.000 médicos generales desempleados. El problema acá pasa por el presupuesto para la creación de los posgrados correspondientes y además una serie de pruebas que incluyen un examen de conocimientos médicos, el cual a mi juicio no es pedagógico y es hasta abusivo en el sentido de exigirle conocimientos que no son necesarios para la formación cuando usted va a estudiar una especialidad. Creo que un examen con mejores condiciones pedagógicas puede hacer que más médicos hondureños puedan accesar a los programas de residencia, pero falta la voluntad para hacerlo. Da la impresión de que con este examen más bien quieren dejar a la gente. El médico comparó su examen de residencia en Guatemala con los de Honduras, notando una diferencia abismal. Humaña instó a las autoridades a elevar la pedagogía para cumplir con los estándares internacionales. Yo hice mi examen de admisión en la República de Guatemala, un examen pedagógico de conocimientos generales y aquí estoy, 35 años después de médico especialista. Por lo tanto, Honduras tiene que ponerse en atenor de los países desarrollados donde los exámenes de admisión son exámenes que no son, digamos, extremadamente matadores. Entonces, preparándose con un tiempo prudencial, usted los puede pasar. Así es que necesitamos dos cosas. Voluntad de subir el número de becas. Al menos deben de estar estudiando 500 médicos residentes anualmente para lograr tener los médicos especialistas en el futuro, que vengan a los hospitales nuevos y el relevo generacional que tanto ocupamos los médicos. La especialidad en el área de la salud consiste en estudios cruzados por un profesional graduado en medicina general y tiene por objeto desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas profesionales en los diferentes campos del área de la salud. Estos programas comprenden las especialidades clínicas y aquellas que por sus características se definan. Para ICN Digital, Fernando Guillén. Por ICN, una nueva conciencia.